La incautación está a récord histórico para la publicidad de Río Negro de marihuana. Sí, 493 kilos fue el viernes pasado de marihuana. El detalle es el siguiente. Ahora todos nosotros nos estábamos preguntando hasta dónde iba esa marihuana. Claro, el destino. Si venía para Río Negro o para Neuquén o si simplemente iba de paso. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque en cantidades tan grandes se sabe que la marihuana en Chile tiene mucho valor en el mercado negro, mucho más que en la Argentina. Entonces, ¿es probable que esta marihuana podría ir hasta Chile? No, bueno, se confirmó según una investigación importante que está realizando la justicia federal a través de un comunicado de la provincia que esta marihuana tenía destino para la provincia de Río Negro. ¿Dónde? No lo quieren decir. ¿Dónde? No lo sabemos. Porque la investigación continúa, claro. Exactamente. Y claro, hay una gran pregunta porque sabemos que desde que se desbarató el kiosco de la avenida de la droga hay muchos que se están peleando por obtener el liderazgo de la venta narco, de la distribución en la ciudad de General Roca. Bueno, ¿esta droga era para ellos? ¿Era para esos líderes que se están peleando por tener la mayor venta de drogas en la ciudad? ¿O eran para otro lugar del Alto Valle? ¿Puede ser o para la ciudad de Regina? Ah, no, todo Río Negro. Sí, sí. Ese dato no está especificado. Bueno, la investigación continúa. Perfecto. Venía de Santa Fe. Venía de Santa Fe, exactamente.